Hola a todos, este vídeo está dedicado a un montaje de estos sencillos que puedes hacer en un rato para entretenerte. Es un tema que ya he tocado anteriormente, que es un comprobador de toma de teléfono. Anteriormente lo hacía con dos diodos LED y una resistencia, para que detectase la polaridad, tanto de si está en directa como si está en inversa en la toma de teléfono. Pues bien, en este caso voy a hacer una variante, lleva algunas piezas más, pero a lo mejor a alguno le puede gustar mucho más. El anterior se encendía o un diodo o el otro, tal como la polaridad estuviera en un sentido o en sentido inverso. En la toma de teléfono, tal como estuvieran conectados los cableados. Pues bien, en este caso el diseño es diferente. Vamos a ver ahora el esquema y lo comentamos. No os voy a mostrar el paso a paso porque sencillamente es hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 8 o 9 soldaduras. Nada más. Entonces viendo el esquema se va a entender fácilmente. De todas maneras comentaré en el montaje los diferentes componentes. El diseño es bastante sencillo. Aquí lo tenéis. No voy a subir el esquema, ya que me parece que por 4 líneas lo podéis copiar perfectamente. Está bastante claro. Y se basa en una toma de teléfono RJ11, que podemos sacar de un cable que tengamos antiguo o que no hayamos utilizado de algún teléfono. El latiguillo. Y nos viene a conectar a un puente de diodos. El típico puente de diodos que conocemos de toda la vida. Que le llega la señal alterna y derivaría el positivo hacia un lado y los negativos hacia el otro lado. Pues bien, en este caso, como la línea de teléfono es corriente continua, es positivo y negativo, pero la misma no se mantiene positivo y negativo en el mismo sentido constantemente, sino que dependiendo en qué punto estemos de la llamada o de la conexión telefónica, la línea puede conmutar de positivo a negativo. Puede invertirse. De ahí la utilidad de utilizar un puente de diodos. Para que sea positiva o negativa o negativa o positiva, tal como esté la línea, nos saque siempre el positivo hacia un lado y el negativo hacia otro. Nos enrute las dos señales. Pues bien, puente de diodos conectado en sus tomas centrales, sacamos ánodo, cátodo, los dos diodos superiores hacia la salida positiva y cátodo, ánodo, los dos diodos inferiores hacia la salida negativa. Tendremos positivos por arriba, negativos por abajo. Sacamos las dos líneas, vamos a una resistencia de 10K, medio vatio o un cuarto de vatio, medio vatio os aconsejo más por el tema de que no se caliente y un diodo, que ya podéis utilizar el que os guste más. Rojo, amarillo, verde, yo en este caso tenía el rojo que me sobraba y he utilizado el rojo. El diodo, ánodo, cátodo, eso sí que tenéis que mantenerlo, porque si no, no encenderá, ya que le llegará positivo, si lo conectáis al revés, no encenderá. Y el otro cable que sencillamente cierra la línea. Tal como veis, un circuito super sencillo, no tiene ninguna complicación y nada, en media hora lo podéis tener montado. El tema es estar entretenidos y que hagamos algo que nos guste y que tenga alguna utilidad, vamos. Utilizaremos cuatro diodos, yo he utilizado el 1N4007, os sirve perfectamente cualquier diodo de tipo rectificador, por lo tanto, los 1N4002, 4004, podéis mezclarlos si no tenéis todos iguales, los BI127 o cualquier otro diodo rectificador que podáis tener, también sirve. Y nada, y en el circuito, pues super sencillo. A ver si consigo que no se desenfoque la cámara. Ahí, casi lo tengo. No. Se me desenfoca constantemente. Bueno, pues lo comentamos. Montado el puente con los cuatro diodos, la rayita de los diodos montada hacia la parte superior, en todos, separados entre ellos, soldamos los cablecitos a los dos extremos, a los dos laterales, tal como hemos hablado, la toma superior unida de los dos diodos, de ahí sacamos la resistencia, el diodo LED y el retorno del diodo LED hasta la parte inferior de los diodos conectado. Tal como veis, muy pocas soldaduras, se puede realizar un momento, y podemos tener un rato de entretenimiento con cuatro materiales, bueno, cuatro, cuatro diodos, la resistencia 5 y el LED 6. Con seis componentes y un latiguillo sobrante de teléfono que podamos tener, podemos tener un rato de entretenimiento para montar un comprobador de toma de teléfono que nos puede ser bastante útil. Es una variante a otro que os he mostrado anteriormente. Y ya para el acabado final de todo, pues, usaríamos funda termo-retractil, macarrón termo-retractil, tiene diferentes nombres y demás en diferentes países, me lo habéis visto utilizar en otras ocasiones, muchas veces. A ver si tengo algún trozo por aquí a mano. Y nada, el típico, la típica funda termo-retractil que ya he utilizado en otras ocasiones. Si no tuviéramos, pues, podemos utilizar siempre cinta aislante o algún trozo de plástico, envolverla en cinta y demás. Eso ya cada uno lo que le guste más. Tenemos un LED que nos puede ser bastante útil y un rato de entretenimiento. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nada, ya sabéis que existe otra variante al comprobador de toma de teléfono con dos diodos LED que ya hemos hecho en otras ocasiones. Un saludo para todos. Un saludo para todos.